Bienvenido a todos mis seguidores, hoy les traigo la belleza de las modelos hoy en día. La RAE define la belleza ideal como el prototipo modelo o ejemplar de belleza, que sirve de norma al artista en sus creaciones, aunque en la actualidad no hablaríamos de belleza ideal, sino de modelos de belleza. El ideal de belleza femenino es la noción socialmente construida que el atractivo físico es de una de las características más importantes de las mujeres y algo que todos deben esforzarse por alcanzar y mantener estos ideales, los cuales incluyen a la forma corporal femenina, varían de cultura a cultura. La belleza está asociada a la hermosura, se trata de una apreciación objetiva. Lo que es bello para una persona puede no serlo para otra, sin embargo, se conoce como canon de belleza a ciertas características de la sociedad en general. Considera como atractivas, deseables y bonitas. Y aquí como usted puede observar en este video, hay varias características. Una pueden gustar y otras no, pero hay que están más preparadas y otra le falta más preparación, como usted puede darse cuenta en este video. Bueno señores, hasta aquí este video. Si les gustó, suscríbase, compártelo y denle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!